La Unidad de Cuidados Intermedios Quirúrgicos del Hospital Provincial Cienfueguero reúne ahora las condiciones necesarias para brindar un servicio de excelencia a 14 pacientes que precisan extrema atención y vigilancia médicas. Otras de las obras culminadas es el Departamento de Anatomía Patológica, un área donde por mucho tiempo se trabajó en circunstancias adversas y aún así su colectivo logró mantener el índice de necropsia a más de un 70%. Hoy para beneplácitos de esos profesionales, el llamado corazón del hospital está apto para respaldar el trabajo científico e investigativo. Es un servicio no solo para el presente, es un servicio que permite el crecimiento tecnológico por 20, 30 años al menos. Estamos garantizando no solo un servicio de diagnóstico, un servicio de contribución al diagnóstico, sino también un servicio a la docencia, un servicio al desarrollo y a la comprensión de los complejos procesos que hay entre la vida y la muerte. En el recorrido donde estuvieron presentes las máximas autoridades del territorio, también quedó inaugurado un incinerador de vísceras, tecnología 100% cubana, totalmente ecológica, que garantizará el destino final adecuado de residuales orgánicos que se generan en los procederes hospitalarios. Con la nueva adquisición, el Alderguía Lima garantiza una mayor limpieza y seguridad biológica. Damaris Leiva Feijo, Notisur.